Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad del Departamento de Arauca. En el día de hoy, pues, realicé una proposición en el seno de la Asamblea Departamental con el objetivo de acudir a un llamado que nos realiza el Consejo Integral del Municipio de Tami a través de su representante Jaime Enrique Benítez, quien desea que la Asamblea exponga el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria y conocer a través de los mismos gremios su opinión frente a este importante proyecto que ha sido enviado por parte del Gobierno Departamental para estudio. Siendo así, pues, hacemos la proposición en la Asamblea para que se realice esta sesión descentralizada en el municipio de Tami el día sábado a las 2 y 30 en los recintos del Consejo Municipal. Agradecerle al presidente del Consejo, quien muy amablemente ha dispuesto este recinto para que podamos escuchar los diferentes gremios y asociaciones e invitarlos a que participemos este sábado en el municipio de Tami, gracias a la Asamblea Departamental quienes aprobaron esta importante proposición y nosotros poder darle un estudio efectivo para que los mismos gremios conozcan de la importancia de la aprobación de este plan y podamos seguir avanzando en ese desarrollo que tanto anhelamos a los araucanos. Entonces, cordialmente invitados los gremios y asociaciones, que el Consejo Integral muy seguramente va a ser extensiva dicha invitación y agradecerle a su presidente por invitar a la Asamblea a sesionar este día en el municipio de Tami.